de la gente de Rincón, porque somos de aquí, conocemos las necesidades, las problemáticas, y por ello tenemos las mejores propuestas para esta candidatura. Este es un tema especial, son de aquí, a la gente de Rincón no se le engañe, Rincón de Romos es el municipio que más ha tenido alternancia a lo largo de la historia, hasta al verde le ha tocado, ¿cómo convencer a la gente de Rincón de Romos de hacer este buen trabajo? Fíjate que Rincón de Romos, como tú lo dices, los últimos 20 años han gobernado diferentes colores, y ha sido porque la gente se fija en el candidato más que en el partido, ahora sí que el partido es como que la puerta, el canal, y si da apertura a ciudadanos, la gente los voltea a ver, y sobre todo si hay propuestas como las que traemos, que son en base a estas problemáticas que tiene la gente, que sin duda requieren seguimiento, sin duda requieren el trato de lo que es la gente de aquí de Rincón, es la propuesta que traemos y la gente nos ha recibido muy bien, les agradezco de parte de un servidor y del equipo ese acercamiento que hemos tenido desde las reuniones, cuando nos salvamos en la calle, cuando vamos de un lugar a otro, esa es la cercanía que quiere la gente. ¿Qué es lo que ofrece Héctor Castorena? Bueno, va a una reelección de un interinato, pero ahora ya por un periodo completo, ¿qué le ofrece Héctor Castorena a Rincón? Primero, el seguimiento a las necesidades que estamos planteando, Rincón de Romos tiene, traemos un proyecto de cinco pilares de trabajo, seguridad pública, la seguridad pública le vamos a seguir invirtiendo y no vamos a dar tregua para que Rincón se vuelva un caos, Rincón de Romos necesita seguridad y le vamos a invertir, desafortunadamente el gobierno federal desde hace unos años quitó Fortasec, por ejemplo, y han mandado cero pesos a los municipios y eso conlleva a que no tengamos para invertir en equipamiento, pero nosotros con ayuda de los gobiernos del estado, gobierno del estado, vamos a trabajar de la mano para seguir equipando, pero lo más importante, vamos a capacitar más a nuestros elementos policíacos para que sepan atender situaciones, por ejemplo, aquí tenemos una propuesta de lo que es la violencia intrafamiliar, esa violencia que pasa en las casas, que muchas no lo dicen, otras sí pasa, pero vamos a generar los primeros elementos policíacos capacitados para que atiendan este tipo de violencia, vayan, detengan la situación, pero sobre todo que se le dé seguimiento a la familia y también aquí hay un tema bien importante que quiere atacar Héctor Castorena, es la violencia contra las mujeres, estas mujeres van a contar con nosotros y las vamos a empoderar, vamos a defenderlas y vamos a empoderarlas en darles créditos para nuevos negocios aquí en Rincón, sobre todo en Pabellón de Hidalgo, que es pueblo mágico, ahí buscaremos invertir con la gente de ahí para que generen economía y estas son las ideas que quiere la gente, estas ideas son en base a esta cercanía que tenemos aquí con el pueblo. Básicamente seguridad pública, ha habido algunos hechos especiales en cuanto a seguridad pública de Rincón de Ramos, ahorita estamos aquí en la plaza, vemos que está tranquilo, vamos, vemos, vemos cierta seguridad, cómo se ha logrado y cómo se va a reforzar este tema de seguridad. Más equipamiento y más cercanía de los elementos policíacos, eso es lo que se ha implementado y le vamos a seguir. Para ello, sí, vamos a traer más elementos policíacos capacitados, pero que sepamos hacer los rondines en los focos rojos, para que los atendamos, eso es lo que ha funcionado y le vamos a seguir. Obviamente, la gente también necesita que nuestros jóvenes y adolescentes tengan algo en que entretenerse, para ello estamos planteando dos cosas. Primero, si hay un adolescente o un joven que por alguna razón ya no estudió. Héctor Castorena, a partir del año que entra, va a tener la primera escuela municipal de oficios. ¿Qué es esto? A partir de un estudio socioeconómico, nos llevamos a ese muchacho o a estos muchachitos, les enseñamos carpintería, balconería o algún oficio para que se dediquen a algo. Es que es preferible que los tengamos trabajando, aprendiendo algo a una esquina con los teléfonos. Estas son las apuestas que tenemos y le vamos a dar, porque son necesidades que debemos de atender. Este tipo de convivencia, pero sobre todo, que la gente siga estudiando. Va a haber becas por primera vez, para lo que es nivel superior, tanto en transporte, como para pago de colegiaturas. Hasta este momento, esta actualidad, ninguna administración lo ha hecho. Y nosotros vamos a implementarlas, para que no dejen de estudiar estos muchachos y tengamos mujeres y hombres de bien aquí en Rincón. Siempre lo he dicho, Rincón de Romos es una gran familia, nos conocemos todos. Y si tenemos estos elementos, nos va a ir muy bien y vamos a seguir mejorando el municipio. Servicios públicos. Un tema por ahí muy sonado en cuanto al retiro de los contenedores. Así es. ¿Qué pasará con este tema? Que bueno, yo no vivo aquí en Rincón, pero veía fotografías de todo este relajo que se armó con la basura. Sí, mira, es un programa que se implementó por el mal uso de los contenedores. Actualmente en Rincón, sí hay colonias que tienen ya contenedores. Sí los regresamos a prueba. Pero hay otras que son por bolsé, porque en algunos sí funcionó. Aquí hay una realidad hablando del medio ambiente. Mira, el año que entra vamos a tener la primera recolección ya de separación de casas. ¿Qué es esto? En una casa ya cuando se paren el PET, el aluminio, el vidrio, ya va a haber un día en específico donde va a pasar un camioncito a recoger esos residuos y no se revuelvan con la demás basura. A las casas que atiendan o que lo hagan bien, se les va a incentivar en algún pago de derecho. Puede ser predial, descuento en predial o en el agua potable. La gente, si la enseñamos y la motivamos para hacer las cosas, puede hacerlo. Y esta idea la traemos porque con ello vamos hasta reducir los niveles de bolsas que genera una casa o los negocios de basura. Y estas son las ideas que tenemos y sobre todo tema del agua. Agua que no hay en ningún municipio tenemos ya agua. Es una realidad. Mira, aquí hay 24 pozos. Se paga un millón ochocientos al mes de pura luz. Energía eléctrica. El agua es de la gente, si es del pueblo, pero el suministro, el llevarla, es lo que nos cuesta. Y una realidad es que vamos a buscar dos cosas. Se le va a invertir por primera vez a lo que es energía sustentable. Paneles solares en los primeros pozos. En los más grandes, los que consumen más luz, que son cinco de los 24. Ello nos va a llevar a reducir los consumos de energía eléctrica. Ayudamos al medio ambiente, pero sobre todo vamos a ayudar para que los recibos de agua lleguen más económicos y la gente se actualice en los pagos. Porque aquí hay una realidad. Hay mucha gente que paga, hay otros que no pagan. Y al que paga lo vamos a incentivar. Y al que no paga, pues hay que ver cómo lo podemos regularizar. ¿Cómo superar el problema de la falta de permisos? La federación luego es la primera que quiere seguir con el carbón, con esta generación de energía eléctrica a la antigua y se niega a las energías limpias. Así es. Es un error para un servidor el obstruir la aplicación de tecnología en cuanto a la creación de energía. Es una realidad, la necesitamos en todos lados, en nuestras casas, por ejemplo. Ya podemos poner paneles. Pero nosotros debemos hacer este tipo de proyectos por el bien de la gente. Con ello vamos a reducir lo que es la contaminación, si estás de acuerdo, las emisiones de CO2. Pero nosotros vamos a buscar hacer esto en los pozos, reitero, por ejemplo. En edificios públicos o en diferentes lugares para que tengamos más energía sustentable en todo el municipio. Y vamos a estar ahí, como siempre, lo he dicho, cercanos a la gente, escuchándolos y sacando adelante al municipio de Rincón de Ramos. Hector Castorena, candidato a presidente municipal de Rincón de Ramos, un mensaje final que nos queda mencionar. Primero agradecer de corazón a toda mi gente de Rincón. Este proyecto es el ganador, ya no falta mucho para el 2 de junio. Vayan a votar, es un derecho. Vayan primero a votar y en este caso la mejor opción es Héctor Castorena en la presidencia de Rincón de Ramos. Muchas gracias. A mejor de las fuertes. Gracias por la invitación. Gracias, Mario.